Siempre he investigado, he buscado y he encontrado lo que busco, pero hay veces, que es mejor no encontrar ciertas cosas. Me contrataron para investigar una base militar en Polonia, la cual fue ocupada por los alemanes en la segunda guerra, al caer el tercer Reich, la base fue abandonada y dejada a los soviéticos, los cuales, me contrataron, parece que los investigadores locales no ayudaron en mucho, Llego en mi auto, hace frío, el cielo está cubierto de nubes, camino hasta llegar a la puerta, la abro, nada, solo pasillos vacíos, con algo de maleza creciendo del suelo, investigo el lugar. Parece un hospital, según los informes, algunos heridos fueron traídos aquí por los nazis, pero fueron evacuados. Un destacamento de 50 hombres, llegó, aseguraron el lugar, pero cuando llegó el siguiente grupo, no los encontraron, abandonaron el lugar, cuando desaparecieron 7 soldados, marcaron el lugar como peligroso, al finalizar la guerra, investigaron, pero no encontraron nada, ni siquiera los cuerpos, o las armas. Camino, tres pisos, vacíos, cubiertos de sangre seca, nada nuevo, llego a lo alto, reviso entre los muros, nada, no hay nada, como si se los hubiera tragado la tierra, fumo un cigarro y pienso. Un sótano, estos lugares, deben tener un sótano. Bajo rápidamente, animado. Al llegar, estaba muy oscuro, enciendo mi linterna y saco mi pistola, este es el único lugar donde puede haber algo que me dé una pista. Avanzo un poco, y encontré algo, en una esquina, un esqueleto, me acerco, veo que era humano, no tenía carne, pero no era viejo, tenía por lo menos tres meses aquí, el pólvolo de lata, miro a donde mira la calavera, al hombro, y veo una escotilla en el piso, abierta, bajo, mala decisión, me digo. Al llegar abajo, hay tuberías de agua goteando, la oscuridad es increíble, es como estar en la noche. El frío se siente más fuerte aquí abajo, camino, y encuentro a otros esqueletos, pero estos, tenían armas, las de los soviéticos, pistola y fusiles. Al revisar, veo que varios están descargados, a otros les quedan la mitad de mi misión, algunos esqueletos, aún conservan sus uniformes, pero, no veo que los mato, solo veo, que son esqueletos, no hay sangre, no hay disparos en sus huesos, solo son eso, huesos. Camino, bajo por unas escaleras, veo más hueso, pero acompañados por cartuchos usados y quemados, me pongo incómodo, miedo, raro en mi, pero si armas de guerra no vencieron a lo que les ataco, que posibilidad tengo con una pistola. Llego a un laboratorio, lleno de polvo, me llama la atención, huesos de ratas, en la mesa y en las esquinas, huesos pequeños. En la mesa, hay documentos, parecen detalles de una investigación, no los leo, solo los guardo, veo una máquina de proyección, una película se conservaba dentro. La pongo en marcha, cierro la puerta, no quería sorpresas. Estos entran a una celda, la cual baja un agujero, se ve como sale humo del agujero, al poco tiempo, lo suben, solo quedan huesos, lo que hubiera hay, se soltó, y ataco a los soldados soviéticos, trago saliva, esa cosa puede seguir por aquí. Tomo la película, abro la puerta, y camino deprisa, una rata sale de la oscuridad, casi le disparo, sigo caminando, ella me sigue, no me fijo en ella, mi respiración es agitada, le tenía miedo a la oscuridad, como un niño pequeño. La rata acelera el paso, se pierde en la oscuridad, pero escucho sus gritos, gime desesperada, apago la linterna y me oculto atrás de una silla, cosa inútil, pero no tenía más. Los gemidos del ratón paran, escucho algo, como, si lo estuvieran disolviendo, escucho un sonido no sé cómo describirlo, en un momento, solo quedo silencio, con miedo, levanto la linterna iluminando el pasillo, me acerco lentamente, al ratón, del cual solo quedaban huesos, ni rastro de piel ni de carne, solo huesos de los cuales salía vapor, no hay rastro de que fue lo que le mato, yo corro con prisa, llegando hasta las escaleras, subo rápidamente, al estar arriba, cierro la escotilla, pero escucho algo, ese sonido, fuertemente, esa cosa me escucho, pero ya era tarde, cerré la escotilla y corrí a mi auto, y en el tren que va a dirección a Moscú, me temblaban aún las manos, me fumaba un cigarro para calmar los nervios, llegué a las oficinas de la KGB, donde les di la película y los informes, y también mi testimonio de que pasó ahí, ellos me vieron como un loco, pero al ver los archivos y la cinta, me ordenaron callar, yo lo hice, tomé mi dinero, y me largue de ahí, nunca supe que hizo la unión soviética con esa base, o con lo que les di, pero lo que sea que haya sido, sé que sigue ahí abajo, arrastrándose, buscando alimento, no sé qué forma tendrá, pero mata rápidamente, se come su carne y deja solo los huesos.